Ojito Que caíste del árbol Que a pesar de tu amparo El viento te tumbó Ahora Que vagas por el suelo Yo te ofrezco el consuelo Que ninguno te dio Mis besos Tan melusos y tiernos Hablan de comprobarte Lo que te quiero yo Ojito Que aun caída del árbol Sigues siendo bonita Yo mi vida te doy Música Ahora Que vagas por el suelo Yo te ofrezco el consuelo Que ninguno te dio Mis besos Tan melusos y tiernos Hablan de comprobarte Lo que te quiero yo Ojito Que aun caída del árbol Sigues siendo bonita Yo mi vida te doy Música 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 Música